si creo que la verdad, yo no me fijé bien oye marico, yo te voy a decir algo, se te olvida quien tienes de nuevo, viste Mbappé oh, hay que ver, hay que ver ah, no, si te gusta Mbappé por banda, no he drogado, marico, he hecho un drogado, mamá marico, Ángelo, tú lo has probado a mi cuenta, marico ese Mbappé no conoce a nadie, marico oye, vas a decir algo, Silas, 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 no sé cómo es que se llama, Wamanituka es Jesucristo Silas Silas, Silas, no sé cómo se llama, huevo, marico, un huevo pelado, marico oye, ¿cómo? huevo huevo ese ese era, ese era un jugador, viste, un humano de match, no recuerdo, huevo coño, ¿qué fue lo que...? Frenkie Duermen, élite, de cortesía de... Ale, marico, ¿cómo...? Alvaro, ¿qué fue lo que le dijo... Ángela Manuel en la tarde, marico, ponte así, marico, yo digo, ¿cómo? eso fue Ronald, eso fue Ronald eso fue Ronald ah, lo fue Ronald no, me confundí, me confundí hace ratico me dijo, ponte este prueba este prueba este sí, 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 que mariquera, hermano sí, pasámoslo para probarlo, ¿verdad? no, vale, marín es un mamacuevo, vamos prueba este, marín probándoselo a un tipo se va pegado, man vale coño de madre, vale, se ha pegado a todo vale, vale, que descarte, marico que descarte ay, tengo amigos, uno atrás vale, veáme me pones en directo occa, occa, occa es un buen directillo este es un tablero, güey Ale hizo que creen que iba el miedo en él y te marico, fie grande no, 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 no Ahora no puedes decir que no te jueguen. Ahí está. Yo iba a decir que nunca te han jugado, pero vuelvo a decir, lo que tú vienes siempre lo haces. Angel marido, yo estaría bien cagado. Angel está cagadísimo. Te cagaste, le diste la carrera. Ale marido, que es esto? Acá doli el directo y el partido era como 5-0. ¿Qué es esta mierda? Se intenta un gol olímpico. Tengo, estoy bien escuchado. Bueno, ya estás a tiempo. Ya terminé todo a tiempo. Tengo. Marico, mal parió androide. Como le dicen a los homosexuales del grupo. Estás pegado a todos. Ya no te vas a hablar. Así le dice Víctor. El androide. Ay, el androide. Vale. Bájale dos. El androide. Rolo es marico. Vale. Después la dicen así. Vale. El androide. Bájale dos. Bájale dos. ¿Dónde la velocidad? Marico. Vale. No sé si se lo están pegando. Bájale dos. Palacio. No, mira Manolo. Tú sabes. Yo me voy a mover para la ciudad. Marico. Que pasa tiempo con la familia. Que personaje tenemos en el grupo marico. Que huevo. Ay, nunca lo soy más apreciado. El gay, la vaina. buenas tardes amigos y bienvenidos y era este partida y jay reti no resumen del fuchas resuelve fuchan bien cota 905 un agua o los contextos ayer llegó el domingo a las 7 de la noche agua 30 partidos yo si no subo yo no si no tuviera yo si no tuviera lo mismo yo no me escucho cuando miguel le dio la depresión de repente me ponen de repente me ponen el número de antisuicidio marico la vaina de los suicidios ya en los comentarios y también pilla de andro que le juegue y víctor peche a 12 partidos seguidos guarde se la tiró en la tarde guarde se la tiró en la tarde y el andro hizo y víctor dijo por eso es que yo a veces pienso que no es mejor que alejandro no me juegue porque yo sé que se la va a pecha yo por eso digo yo le digo alejandro así juegame pero la verdad que me vaya a jugar quiero que me juegue porque yo sé que se la va a pecha en elite son tres player pick que pasa marico que pasa marico te dio elzheimer o te volviste Shakira mira te he dicho marico esto es nuevo elite de grupo presumiendo su elite primero es que me lleguen marico ya no puedo producirlo 80 años cuando fifa si quieres decirlo marico 300 mil videos de recompensa manda y screenshot todos los jueves que dime a ese ay marico cuantas peyer pichos cuantas peyer pichos cuantas peyer pichos ay no alvaro la humildad marico la humildad por delante la humildad por delante a ver a ver a ver a ver tú estás prestando la pelota nada más jajajaja nada más nada más marico vale marico puede meter alfonso ahí aunque sea a minuto 15 marco quiero verlo yo se lo metí yo se lo metí increíble mi partido me diré estoy viendo el estoy viendo el de Ale y el de Año ay marico fué un ventilador esta mierda para ser un maldito falso nadie querés marico nadie me quiere apoyado marco llodente ahora la toca drogo mi mejor fue champions nadie me quiere apoyar la pelota de un lado a otro rotación continua ahí está y se adelanta a ver yo vengo ahí uno solo weón de todo lo que esta en el grupo hay que hacer hay que no te aguantó si no te aguantó no no el fue tu aguantó tu aguantó te aguantó tu me ha da guiazo a mi mano el carajo tiene pinta con mi huevus no hay recuerdos por atención La 4-3-1-2 famosa, marico. ¿Qué tal si clama un zapatazo desde ahí la mente? El Tecnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden... ¡Ale que había de meter a Alfonso y metió a Carrasco! ¿Qué? ¿Pero toqué? ¡Eh! Pero por el padre Ricardo, marico. ¡Ah, weón! Ya me olvidé que le puse ahí que... ¡Vamos, padre Ricardo! Maldito padre Ricardo el segundo, weón. ¡Ah, weón! No lo dije, weón. ¡Ah, weón! No lo dije, weón. ¡Ale no sacó a Matado, sacó a Alfonso y a Alfonso y a Cursa, weón! ¿Tu favorito? ¿Pues? ¿Qué te digo? No, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tu verás mejor que este de Cuba, la gran puta. Se puede producirse, morir, sin estar vivo. Escogeando tanto que quisiera ver como la presión de... Gracias, Wey. ...escogeando... ...sino de Cuba, la gran puta... ...escogeando una canción, esa más práctica de la que tiene una... ...escogeando una canción, esa más práctica... ...escogeando una canción. No se vea el tema, pero la solución del técnico para marcar y el cielo terminó... sin pensar el daño que me haría de tener una proyección arachísima escupiendo en nuestros huevos a ver ya la coma dijiste la semana pasada me dijiste como lo vas a confundir Coutinho controlo como el hueco al culo maldita sea vale yo no se lo digo porque le de plata al barça una huevo una gol de Coutinho mariculo no le de plata al barça mariculo pero marico Coutinho está valorado en los 40 millones ni tan mal está mal pero ni tan mal marico que está pasando a ver si marico tremenda eso tranquilo tranquilo espuma te va a apagar TUUUUUUUUUUUUUUUU marico dile está probando subchamping ya por unos 6 años a ver camando le ¿el conejito que le pasó al conejito como sigue mariculo la llama? mariculo ahorita no estamos para tristeza a las 3 de la mañana te escribiste el pregunte que tiene no Yo no supongo que Angel está echando mal Merda Tiene un pipi chiquito Angel No lo sé yo, yo no he visto el pipi de Angel ¿Sabes tú que te lo he visto? Me pueden decir hasta mañana Miguel Yo también soy una persona Lo que pasa es que Álvaro sabe como es tu pipi Porque el hermano le dio dato a Álvaro Cuando te pegaste a la regala hermano Marico, este mambo se pegó ¿Qué? ¿Repiste? Este mambo no se pegó a la novia No, no, está bien, está bien, pero en serio Es imposible Marico Pero es Marico Miguel Mierda Qué bolas Álvaro Entonces tú le preguntaste a tu hermano ¿Cómo es el pipi de Álvaro? Es Marico No sabes Marico Y con hecho dice, prueba con hecho Mira, mira, Álvaro me ha mandado un mensal Whatsapp Mira, esto es verdad, pero cállate la boca Lo que coño, mala mía Álvaro Verde No lo tenía que leer en algo alto Coño, coño, mala mía Pero es cierto Conocemos a las personas ¿Quién conoce Maneri? Pero como que no a Maneri Si lo tengo ahí titular Ay Una pa' allá Una pa' allá A no ver igual A lo que querías que mon Pero dale Ay, si nadie va a hacer la coche O sea, yo lo puedo Yo lo puedo Yo lo puedo No tengo que cuidar No tengo que cuidar Vuelve 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 No vas No eres extremo No eres extremo Lo que va a hacer es jugar más completo No eres un extremo No eres Lo que va a hacer es lo que tiene Como te lo recuerdo Es cuando estás presionando El tiene, no sé por qué Quita más pelotas Obviamente Tiene 83 defensas Por eso Pero quita mucho pelotas arriba Lo que he visto Pero Porque yo quiero decir Si tu vas a tener extremo Marico La extrema tiene que ser alguien que mata el ataque, no que te ayude a defender como tal. Pero es que no falla goles también, o sea, es una vaina que no falla. Ok, pero... El no falla, no falla gol. Lo que quiero decir, lo que quiero decir... Es... No, tiene 5 de skill, pero acabo de hacer 3 goles gay igualitos, corriendo por el gol. Pero marico, pero... ¿Será que la vista negra juega cuando el bicho hace el elástico inverso? Lo que pasa es que ustedes no hacen el elástico inverso. No, yo no estoy diciendo que no. Pero no ha sido peor. No te decimos que Nere es peor. Le decimos que el cagá que es bueno. Y ya. Bótalo que ya no sirva, bótalo aunque te duela. bien, 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 golazo, golazo asalto rebr ok lo como que... vamos, vamos, vamos y por que tu no me viste eso antes que recate, que recate, habla mate, claro, alejandero ah Es como parado Hay que aprenderse bien el player loco Hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 Marico definitivamente Reguilón es la carretera Por eso que entrenando te diste un recurso que tu nunca has hecho Pero es que entrenar hay que jugar mucho rayos en la semana Se follaron a Asher aunque no tiene ningún rojo pero demasiado billete Demasiado billete Madre Ayer marico suerte hermano tranquilidad Tranquilidad que te lo llevas Ojo todos me dan igual excepto el que tienen en el extremo derecho Si la guaman y toca de casualidad No, Rashford Tox y Bruno Tox Por no nombrar todos los otros Tox que tienen en el equipo Porque todos son Tox Chivo De Courtois me apoyaba Yo para que no entiendas como Manolo puede decir que ese Courtois me atrapa No, el juez marico ya lo tengo Mami no me digas No, 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 no Pero mira Dile a Sí, sí Dile a Alejandro Métale el coñazo en la cara Y dile Dile a que dijo No me voy a hacer player pick de 85 porque no necesito a nadie en la Bundesliga Va, le toca los mejores errores a la Bundesliga Dime que no lo vas a meter Dime que te toca a Kimmich y Sancho y no lo vas a meter No, no, pero lo que dice Ale Lo que dice Ale tiene mucha razón Porque el Posto David tiene una llegada muy importante O sea, cuando llega Marico es demasiado peligroso Nosotros debimos enganchar ¿Cómo Manolo? Porque yo soy así Me quiero a mi hija Dejo a Alfredo porque era un guanapisi Que gooooola Porque yo soy así Me quiero a mi Dejo a Alfredo porque era un guanapisi Yo soy así Llegué y me fui A mi no me digas Coño Si merecías el gol Pero coño no era una jugada que era golajuro Mami No me digas Mami No me digas Mami Mami Tienes que le gusta Luka Vásquez Pero a mi alguien roba el marico que Luka Vásquez Pero estoy diciendo que Luka Vásquez es bueno No que es mejor que toda esa gente Es bueno, es bueno ¡Boom! ¡Nan huevona, Vladimir! ¡Qué golazo! ¡Ese fue el caosín! Ese contenido es muy bonerísimo Todo lo que sea Tenía que llegar a marico lo que sea, pero se lo tenía que explicar No, pero si no tenía nada No pudo, imposible Es imposible Es imposible pasar a Varane Nere, te lo vienes sacado, dígalo Dígalo, ¿verdad? Pregúntale a Alejandro Yo me dice Nere Bien inteligente Uno no se equivoca dos veces Dígame, la gente que no se dice Ni a Nere, ni a Clyde, ¿verdad? ¡Ahhh, terrible! Año, marico, no sé si te lo digo a ti Pero marico, jugué en casa Un pan a JPL Y marico, con el Ajax Cliver Oro buenísimo, marico, te lo recomiendo Una huevona, Cliver Oro de central Palo buenísimo Oye, te prueba lo, buen Te paga No confía, marico Hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como va él, cantando seria Bien, Rodri No, Rodri Muita cosa Ale, Mario, te estás metiendo con los sentimientos del carajo Y Luis Butón, el back, back Tanta suerte, debería jugar Blackjack Gol de rojo y mame el huevo, maldito A por culo Marico, si da tiempo Yo confío en ti, marico Pero es que igualito Es mucha presión, marico Pero ya tú terminaste, Alejandro Sabe que le falta Carrasco, marico Cinco de kills Y Carrasco las merece, viste Es un jugador que merece cinco de kills Carrasco es uno de los jugadores que más regatea que yo vi Todos los papeles puestos sobre la mesa Para un partido que promete verdaderamente un gran... Tiene a Claudio de la novena Que ese gol de polla, huevo Marico, escúchame Le pega Le cae el rebote a Marcelo Le pega en la cabeza a Marcelo Y le cae encima Eso No sé No sé No sé Que no es, huevón Ese carajo sabe, huevón Cuidado, Angel Caca En el 90 No puede ser el de la ventaja Gol A ver Epa, epa, cuidado Cuidado que resbala Volazo Empezar el partido así Tiene dos caminos Marico, ¿qué opinas del robo que le hicieron al Chelsea? Bruno Fernández Nadie va a opinar nada Con la pelota Bruno Fernández Menos 89, eso era el gol legal, Marico Caca Bruno Fernández Va el Fonteño con la pelota A ver qué hace ahora con la que tiene Coño Dale Dale Podría decir que tú eres el único que viste Es el Alfredo No, Alfredo estaba viendo otra mierda hay que el superclásico No El superclásico veo polémica como todos los clásicos Te ves, le metió dos puñetazos en la espalda del central Deje No 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 pero Alisson definió como Klyber se queda buenísimo te digo algo esto es un partido de reducción para Alisson este gol le cayó mucha boca a todos desde toda la temporada no, no hay toda la temporada pero de los partidos que tuvo sus cagadas de algunos F Angle es mejor tapero ahí está Neymar con el balón tienes que tratar de mantener el resultado para la tranquilidad ahorita le dan 3 picks digalo grande bicho tu tienes memoria está bien bien pues con Real con Real hola yo creo que Cortino no llega porque Cortino juega todo el viernes y el sábado no se espera 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 agarra a Andres y lo tira por la ventana no se espera no se espera agarra al hermano guarde, lo levanta marico, abre la ventana y lo tira ahí ¿Cuántos pisos valor? ¡Ay, güey! ¡Pap! 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 Debra que sa selves hace! ¡Bat! ¡Pap! T stumpasados gordo, al año se resolve, pernah en el ipad ¡Pap! ¡Pap! la pelota y puede ser Mbappé es ambiguestro, marico, para darse claro prueba ¡Tú cabate! No vale, que gol podrido, marico ¿Qué? ¿Cómo me sacó eso, güey? ¿Cómo, hermano? Marico, ¿cómo me sacó ese gol, güey, el maldito arquero? Dale, dale, está en la última, marico Bien, ya no tengo la última ¡Bol del Padre Ricardo! No, dale, carajo peruano, marico, ese carajo no se puede ganar, ¿oyó? Salamega ganó con un gol de lonche ¡Eh, para ese bicho con tal Twitch! No te creo No te creo ¿Cómo que se llama? Ya Albert Junior Júnior Ok No, dale, Ángel, que gol de mierda, marico Albert Albert J. Ra, se llama al carajo, ¿está? Dale Sí, sí, mire, tiene 2.0 No va a llegar, va a estar que no va a llegar todo eso Ni le gana, a ver Mira y le pueden dejar que te goleen Te da Handicap a favor para los próximos dos No vale, mira ese bicho ¿Cómo se llama Miguel? ¿Cómo se llama Miguel? ¿Cómo se llama Miguel? ¿Cómo se llama? Y por eso están jugando en casa y creo que no es mal Ni un pase puedo dar bien ¿Cómo se llama Miguel? ¿Cómo se llama? Álvaro Jotarrea Álvaro Jotarrea Ahí sí que confundido en la policía Un maldito peruano eh Un champion Se le va a poner player de central papá Vamos a ver que no va a llegar Álvaro Jotarrea Tiene dos personas Tiene dos personas viéndola Marico, dicho tiene hasta 2.0 y toda mierda Y musiquita Lo viene bien hecho, pero Nadie le he parado hola Carga Marico, Ale Ale Está complicado Marico, mira que Ale Se lo está cogiendo, bro Joder Álvaro, Ángeles sin insultar Ángeles sin insultar Digo, Álvaro Este... El carajo va 18-9 Bueno, 18-10 con este partido Si es que Ángeles... Si Ángeles le termina ganando Claro Y le va a ganar pues Y le va a ganar, le acabo de decir Coño Ángeles sin insultar No se va a ganar Ay, por qué Hay que llegar a tu Mano salte, 4-1 ya Que la ganas contra el papá No, Papi, es que mira Mira, yo estoy diciendo Me estás ganando Pero... Por la huevada de que... La huevada... No, no, no Escúchame, yo me salgo Es que no me quiero. Está bien que me ganes Si no que la verdad Es que... Es que no quiero No quiero perder pero tu sabes porque sin pensar que no te cuentas igual ya me ganaste pa, pero entiendeme tambien tu no se que le salito los 400 puntos de radio entiendeme pero no me voy a salir no me voy a salir te estoy diciendo entiendeme ya me ganaste normal pero si ya le puse claro no entiendes no pasa nada siento por estar asi y bueno es que la verdad que ahorita me han pasado un puerto pobre carajo que lo esta pasando mal poña alejandro no pero no es por ale marica ya el bicho perdió el elite de 18 o 10 no el elite del oro uno se la caga yo hace rato pues pero no pero igual tu estas atinado marico ahora estas pariendo el oro uno pero yo encontraba un viva volando y la gala no si aca la conexión es mas o menos igual esta ganando bien pero nada este cauda es que robaron a peru en el mismo universo para eso se alegra jajaja jajajaja 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 no lo vi, no lo vi Miguel, pero por ahí me han contado, pero no vi que paso dile dile dile, la perona esta divina, pero la jodieron la perona esta chévere, pero no, no, cuando yo video, le gano un medico vale, ya se puso en modo perreador, marido que a mi ni me huele como, como hoy? vale, vale, marido, que pasa, huevo mira tu de ver de nuevo mira como esta un mosquecito no la vi, no la vi, dice que no me dio peleo por ahí, no, no vi, pero al menos no sabía que podía estar huevada a ver, el tipo que esta diciendo con un rolli tranco de pato poniéndole esa mierda para la víctima jajaja marido, ficholo que esta a punto de suicidarse este si, marido, el carajo esta triste, dale, marido, que cae de hacer, huevón miralo para el grupo, marido y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá ahí van los pelotes del área muy cerca a Coutinho de generar peligro que hace el player a igua el carajo cae de si que hace player a igua jajaja esa es una herramienta curiosa ¿como meto el gol olímpico, huevón? ¿como me lo hacen ustedes? bueno, Álvaro, que va a ir al que hay que hacer no, 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 no te harías visto un video, más o menos, para tener una idea porque tampoco es algo pero le puedes decirlo a alguien ya apunto, pegaba al a la línea de meta, pues Segundo poste y como 3 barras de potencia O sea depende mucho también de la potencia O sea depende de la potencia y del efecto Ay bolita Ay bolita El Clavier metía gol de AF Sí, más o menos ahí, segundo poste, un poquito más atrás segundo poste y toda la potencia Ojo, es Neymar quien la lleva No, pero el carajo va en barras amarillas también El que no vemos el carajo sabe bueno pues pero ¿Qué amarillo lo lleva? No, no, no No, pero ahí hay bien jugado amiga, bien jugado Buen partidos Bien jugado, bien jugado, bien jugado Ah, pero Alejandro está jugando en la cuenta tuya Sí, sí Bien jugado, bien jugado Si puedes dejar un follow ahí también te doy otro beso Dale, dale follow marico, dale follow marico Gracias, buen partidos, buen partidos Gracias, Ales, Neymar Ales, J.R.A Dos visitos para ti, vamos a ver en general por el follow crack Bueno, vamos a darle nomás, vamos a darle Dale, dale Miguel Gracias Huarta, gracias, gracias, gracias Uy, veniste con tu gente también, gracias a todos, gracias a todos Gracias, gracias a todos Es fanático del Totem, ¿a lo viste? Es fanático del Totem, ¿a lo viste? Es fanático del Totem, ¿a lo viste? Gracias, papi Gracias, gracias a Sale, gracias Huarta, gracias a todos los que vinieron por parte de Miguel Ales Ángel, métete marico, Alfredo, métanse marico Dale, dale, yo me meto, yo me meto ahorita Dale, 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 dale Yo estoy en partido, sí, yo estoy bien Nada, no paga, sí, fan de todos los tambores Lo que no sé por qué siempre sale Son Yo puse, mira, yo puse a Son y a Kane Y bueno, a mí solo me sale Kane Tiene cámara, ¿a lo que espera? Sí, sí, sí Pero gracias a nadie, se puso la alma de L9s Abreo, chequene todo, chequene todo Gol, maldito popi, wey, puta, wey, puta, maldito popi Gracias, gracias, gracias a todos, gracias, gracias Pásame el nombre, Miguel, por privado Albert, vamos a ver real Oye, estoy jugando A Ale, también, a todo lo que vinieron por parte de Por parte de De, de De Miguel, la verdad, como... El lucho tiene como 7000 suscriptores gracias a nosotros, wey Ganaron, totalmente terminé el partido Marico, carajo, tiene cientos de sentido, es un mega, marico Epa, quiero ver a cuánto ping juegan, pero Epa, dale, cuidado con este equipo Epa, dale, dale, cuidado con este equipo, marico Eso no es en Perú Eso, este no ha estado bonito ¿Cuánto...? ¿Esa es la victoria que Que victorio te dieron ahí? Diciendo Marico, bicho tiene su directo bien chulo, viste Sí, 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 sí Sí, debería hacerlo tú, marico Pero es que tiene que estar afiliado No, tú, Manuel, tú Es yo, wey No, está bien, pues, no tengo nada Oye, tú te la pasas haciendo huevonadas Oye, yo me la pasas haciendo directo, pero nadie me para, wey Aquí estoy haciéndole directo a nadie, wey Un bicho le donó 5 dólares, marico Mira al equipo, alambre Año, le donaste 5 dólares El carajo tiene un equipazo, viste Mira, viste que gastó 100 dólares en la camisa de Clayor, no? No le duele No le duele No le duele Pero, marico, no... Entiendes algo Entiendes algo Entiendes algo Eso es un descuento igual Porque, de igual manera, marico, Clayor saliendo 80k, wey Oye, pues Sliger, marico No lo tienen, marico No lo tienen, marico Marico, ale No, mira, Luchu está cambiando la formación con 5 defensas Mmm, está recho, está recho Es que tiene que ser ya matado, wey No, ya le tenía creada, ya le tenía creada Ah, bueno, eso ya Vamos a ver cuánto bien juega, arro Es que estoy emocionado, marico No se ve Ah, no, porque el ping está ahí metido Sí, sí, no se ve Pregúntale, marico Pregúntale, marico Exacto, pregúntale, go Se te va a responder, no le quedamos a 300 suscriptores ¿Cuántos meses juega? Sí 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 Ajá En Perú En Perú Pero marico esto que no tiene servidor weon Cooño pero lo tiene más cerca la Argentina que uno Pero la Argentina va a colaborar weon Yo estaba llamando No mames weon no 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 puede ser Marico tengo interferencia Me jodas otra vez marico no me vengan a joder no me da intro de marico a mi me dan una interferencia loca de repente bueno alfonso de mis bestia y bueno se puede jugar porque ya también pero el tramo no 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 ¿Cuánto tiene otro? Está bajando 70 normal y después me juega a 90 ¡Ah! ¡Extrao! ¡Joder, vale! ¡Joder, yo voy a 90 y me jugaron los panas! ¡Para que llegue a la mierda de mierda! Un chileno, no, yo voy entre 20 y 40 No, ni siquiera voy yo y le digo que juega a 14 Y que vaya ángel le diga que juega a 4 Marico, el pin suyo ¡Marico! el pin subió otra vez marico está subiéndome el pin en esta barra amarilla constante el brasileño el brasileño en Argentina supongo que así te conviene en el final supongo que así te conviene Envid que está en esta conexión de a ver me van a salir del directo ¡Luca va a caer! ¡Luca va a caer! ¡Cala esa suerte! Bruno Fernández tiene la pelota David Nérez Bruno Fernández Me dio cosas por el carajo oi y fanático del todo tengo américo el carajo fanático oi Coño maldita sea Coño maldita sea ¡Risto! ¡Booma! Yo ya había visto que era fanático del totem al marico porque tenía la camisa local y existente del totem al carajo ¡Risto! ¡Risto! Marico cuando me compre el setup voy a hacer unos streamers pero con unos streamers buenos yo me voy del país me compro el monitor me compro tengo una computadora ix lo que sea marico yo me pongo como loco a hacer streaming una huevo una guilirre huevo me van a llamar ahhh huevo lo voy a hacer streamer no no lo voy a hacer streamer si si tú me vas a hacer un streaming puyado dale cuidado el partido por ahora 2 a 1 roja el partido esta bueno y ahí el nivel esta duro una PC super normalita si te sirve porque para el streamer la tienes que hacer no estas no estas rueneando tio estas rueneando un juego marico no estabas para jugar si estabas poniendo el streamer si 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 te pasa nada marico dale iba a hacer un golazo hueon obviamente tampoco la PC mas jodriga de la maldita mierda que vaya pues ¿La hiciste con L1? Pero una normal es... ¿La normal? ¡Marcelo! ¡Si salió Marcelo con la pelota! Si no... Yo la bata que he hecho con L1, que yo sé pues... No, vale... ¡Risto! Tranquilidad, tranquilidad Fue, nada, gola, sube, gola Bueno, buen gol, no, no, gola ¡A mamar! ¡A mamar los que critican este video! ¡Malditos! Y lo bueno de Twitch es que puedes poner tu musiquita buena ahí de fondo Y no te... no hay Twitch, no hay copyright Ah, está bien Si Mario usa reggaetón también, por eso lo digo Es que... es que Manolo cree que... 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 somos G y Mario, ¿no? ¡San huevos! ¿Por qué cree que todo el mundo pone... ¿Por qué cree que todo el mundo pone una cumbia ahí con la canción toda podría, marito? ¡Si! Akano, ¡Valu! pero le taparon a Lucas, Alejandro, la viste Alejandro no me apoya, no me tira un suscripto ahí voy a salir copyright en Francia ah, le voy a hacer un bolazo, Mar Z coño, maldito Uhhh Ay Buscando salida desde su terreno y bajo presión No, es una playlist Yo no me gustó que se ponga Ya no tengo Es una playlist No, quita esa mierda Ay, ¿qué hago, bueno? Sí, me lo haga todo León León Goretzka Ese, ese Dale a Playley que tiene ganado ahí Con las bolas, ni siquiera estoy poniendo duro Señoras y señores, termina el ataque Esto es para ganarlo GOOOOOOOL Estoy bien, estoy bien Vaya choc que le metió a la pelota Para que no se diga Nada, huevo, nada Eso no lo hace Lucavacke, viste No No Ahí le va a tocar marico, pegale con la izquierda ahí Que mal le toca, huevo Se anima Carrasco por la banda Lleva la pelota al otro Matao Ah, ahí está Bruno Fernández tiene la pelota Ay Rodri Se ponchó Rodri Angelo, tranquilo Mario, que el carajo juega bien Por lo más que sea La idea, marico Matao Uy, ya le caos y voló Quédate carajo Sí, dale dale Quédate carajo Uy, marico Me dio gol Gol Ah Joder Derecha Vamos, vamos, penal Vamos, bien Angelo Lo perecito bien ahí Gol Gol Ah Bien, marico Te es mala pelota, te es mala pelota Y evita el gol de saque Felipe Coutinho Quieres irte conmigo, mamá Coño, le parece que este robo de Debi Marico, ponen la robo, ya tenía medio gol hecho Uy, marico, no sé por qué voy a 50 pingos 60, no sé por qué, todo el partido Es que, marico, por eso ahorita tenés que tener laterales como Fernamendi Oro, hay que gastar billete, lo juro, ¿no? Que tenés bien laterales como Marcel Si También Bien Obvio, Debi físicamente le mete el huevo, pero Marcel Como Rosilón, Rosilón es buenísimo este también, gratis Sí, claro Uy, ahí lo va a llover ¿Qué te pasa, cabeza de huevo? Nada huevo, nada marito Nada huevo, nada huevo Uy, Rosilón La verdad que lo tiene todo en este partido, eh Marico, Jesucristo, el carajo estaba, marico, pullando todo, huevo No, la canta que a ti nadie te vuela, pero estás buena, pero eres mala, y tú sabes cómo soy Como Su corazón no va al centro, es un trago y no lo pensó Jesús Navas también es bueno, marico, o sea, es un buen lateral Angel, marico, cuida con esa salida del arquero, explota esa mierda, marico El que es, no hay Carrasco Ah, huevo Marico, yo oí la vaina, estaba viendo la pantalla de Ale, y de repente voy a la ti y yo vi No, 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 ostai Ostai O sea, yo oí la vaina, y digo, marico, ¿qué está haciendo Angel, weón? Eso no es falta amaneu, no sé a mi me hicieron un gol en el 90 de tiro colocado Marico, echale bola, tu vas a que cambiaba a varan, para meterme en 10 central Con ese dicho que corre, que jode Marico, osea Tiene harto Orsic Coño, es que Si, si, eso no era penal, pero bueno Angel, Marico, tu tienes un problema, que tienes un delantero con 4 de skill Si, huevon Nada mas tu 10 es el que tiene 5 Ojo que se puede venir a contra Nooooo Uy, yo se, Marico A ver, amigo, viste como lo estaba esperando y me, Marico, la paso en el ultimo segundo Lo que te quiero decir, Marico, las 5 de kill tienen que estar ahí, agudo Marico, mira como me las corta, Marico, que mojonero, huevon A la caa, sopa de picorete carado, huevon El partido quedo a 4 de milagro A la caa, Courtois, huevon Tibu, Courtois, maldita sea Bueno, tapa Ale, marico, te seguiste de kill ahí, huevon Tenia que chutar esa mierda de la bicicleta Se termina el partido Este es todo, la visita se lleva la victoria Vaya motivación Se carado tambien tiene a Alfonso Pero creo que ese es el de la Champions, diga Ah, Marico, que vamos a Totti de mierda, huevon Ponlo ahí, ponlo ahí Y bueno, que ahora hay 20 minutos, Marico No sé Angel, cuidado Por que voy a 60 de ping, maldita sea No me puedo mover Nah, huevon Golazo, marico Este maldita no va a 60 de ping, me da re chera No vas a 60 de ping, lo sé, huevon No me mientas, huevon Mira como se mueve, man No me mientas 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 Tranquilo Tranquilo, tienes que ganarse ahí, Marico Ese es el objetivo Tienes mucho margen Tienes demasiado margen Es por eso Y hay gente que no juega cualquier vaina, huevon Ahorita, vale, todavía se está saltando a uno Ahorita, vale, todavía se está saltando a uno, huevon 18, no vale 18, 6 Marico, como me voy a fallar ese gol con el Mbappé, huevon Me saco de ganar a este mamá, huevon Con un gol de mierda, pero no me interesa Dale, Marico, cuida con un febio Para verle, Ángel Uy Estamos a minutos de este encuentro En la jornada de fin de semana La defensa, marico ¿Qué pasa? No, cuida con el Mbappé, huevon No, cuida con el Mbappé, huevon Marico, Alejandro, como yo voy a hacer esa mierda, huevon Marico, al Miguel Mano a mano Mano a mano, y el ya todo el partido Todo el partido moviendo en el arquero Entonces recorto, y en lo que recorta No detecta el circulo y la pasea De la raya Tira el balón afuera A mano vio al arquero Porque yo sabía que me lo iba a mover O sea, ya tenía todo hecho y la falla Fue una F total, huevon Ah, Marico No voy a decir que es por el ping Pero esta mierda no me pasa cuando, huevon A mi maldito internet como es No quiero decir que lo leí todo Pero algo... Que me dijo Francisco Que me dijo Francisco Mira, Marico Mira, Marico Mira, Jury, huevon Que estás me haciendo No No No, no Que de mierda, huevon Dios mio, huevon Que Sí Ahí lo tienen El arco Ha decidido marcar penala Sí No, pero está peludo, dale Pfff No se lo falló Penal Canal No, 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 no No, 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 no Marico, lo que se acaba de fallar este carajo Eso no se lo falla a nadie, eh Agua, dale Me diste un KM Me voyendo tanto esa mierda, huevon Pa' que te loco, soy, pa' que te loco Es que acá Y se pasa, misionando, esa es mi Chori Dale se pasa, Kale ángeles, se pasa que esto fue una mierda La verdad es que no es una tranquilidad solamente para los jugadores, sino también para los jugadores. ¡Leriz! ¡Mate! Él siempre mete esa, marico. Ale, pero está el segundo palo, marico. ¿Esa era cuál era el segundo palo? ¡Leriz, mamá, huevo! Oí, esta caca la mete siempre el segundo palo. Por lo menos conmigo. Yo no hice esa, mierda. No la hice. Hice una maldita croqueta, huevón. Un maldito lag de mierda. No. No, marico. Este... Ale se lo está perreando, marico. ¡Mete a Carrasco! ¡Mete a Carrasco! Este que no te gusta. ¡Horror, huevón! O al menos que quieras a Carrasco. Angel, dime que metiste ese gol. No, huevón. No, me cagaste. Bien, Angel, bien. No, no. No, no. No lo pienses más, marico. Si yo a Penales lo voy a pensar toda la noche lo que hice. A ver, Chepa. Tranquilo, marico. Si tú piensas en eso, imagínate como qué vio pensar Messi cuando se folló el tío libre contra Alemania, marico. Si tú me quedaste un boludo, si. Cuánto fue rico. Esto fue rico, guau. Mire, esto... Esto fue un mano a mano, Miguel. Mano a mano, marico. Portero contra mi, huevón. No había más nadie en metros. Angel siempre deja como 20 partidos al domingo y nadie se le sale Imaginate que yo le hubiese dado a X para afuera, así como que toma, pues estoy arreglando Así Ok, lo vamos a dar Y eso que Angel sacó yo a varios y nada Es una señal, Angel, para que no es 24 La podría.com, maldito Alejandro, eres un grande, la podría.com, agarra, maldito Joder Ah, le tenías que hacerle a Coutinho Marico, tranquilo, tú eres más certero Yo sé, pero marico, pero asegura los goles, marico, usted la da a Coutinho y ya se acabó Luca Vázquez, Luca Vázquez, se acabó esa mierda Lo que tiene es para hoy Parecía mayor de la edad que estaba en circundaria Llevé un piquete, caral ¿Cómo? Lo que has hecho, marico Personalidad En Católica Bienvenido Licoradero A loh Tó Apsayo Llevé 아 85 Ma a Klyb bueno no lo tiene entonces no se aferra Klyb boludo esto es boludo ya se que me dio boludo Mbappé ya se podría ah no mira que Mbappé que el locava que haga la lática dale ah el huevo ha dejado yo lo que dice Luka la robó en el medio campo y se fue corriendo pero que te voy a explicar algo para eso Mbappé y Negre tienen a sus panas no que esta pasando porque todos los partidos igual de mierda le metieron a dale me enfrente a ese lucado es que me acaba un poco todos los partidos me dan a 70p voy a reiniciar el internet eso no fue el internet hace un partido y va a 16 ahora voy a 60 no marido porque tu sabes que olaynao asi porque no te sale y vuelves a poder yo vengo asi si si esa fue una defe total que es esa mierda marico esos son los partidos que provoca pegar un coñazo al monitor asi pam y regole los mierdas es esta mierda como que 12 megas de descarga weon este no lo se ángel todavía va ganando tranquilidad si ganas ese 4 4 y puedes perder uno eh que ese carao un podrido marico ese carao te metió fue gol de saque weon no 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 lo que pasa es que no tiene tanto margen que la han enfrentado a puro asesino elite 1 ay tienes que ganar todo lo que te toque y que te tiren del cable marico tengo 6 megas internet pero anda a reiniciar la mierda ese hasta cuando we no puedo no puedo no me saca del grupo no me saca del grupo vuelve a la C inicia todo marico ese que es culpa de uno tuya cabeza de huevo pero ya que es culpa de el no te digo yo tuya no te digo yo cuando este está no está victor en el grupo marico no es momento de coña ah victor gracias a beso con una rola marico ay marica entiende que la metieron un bolígrafo por donde no era marico la haré como un polpo marico o tanto tinta fue el culo maldito algo fuego no dale p ставéOLD unos top 25 del todo i esta de quien to? que iemand no? No te veo, que lo había usado al pasado Con el uso que tienen Zaggy, te imaginas, no es huevo, no es malo Y lo... Bruno Fernández tiene la pelota Y lo vato hizo top 28 Caramba Mira Jaro, el champion hizo top 52 Ajá, ya... Ajá, ya lo hiciste Ajá, a ver Ay, porque Jaro, el champion no se pone a streamear a marico y le hace sobra a que se jaymario para ganar seguidores en principio Ay, pero ya que está jugando como pre-player, marico streame ella Coño No puede ganar Marico, como que 9 megas, huevón Pero que tapa, marico, 400 de subida, maldita sea O sea, si hace... 200, marico Callar Críele, críele Ah, marico Vete para la cota, marico Marico, agarré mi shortplay y el internito en Alemania para jugar sesenta No, no tanto que se llegue para la cota en el fredo, sino que... Mario, con que el carajo se ponga ese... O sea... Ese dicho, es el que juega en Venezuela, ¿no? Si ¿Ven para acá? ¿A dónde coño, Marico? Es así A ver que lo que fue con el 1, creo que dejó al 1... Es así A ver, se ha dicho video por las zonas esas, me parece... No, Marico... Es así Ya, pues Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia En Maracaibo, esta es la mejor en el redes de Internet, en el sur Mira, cada vez se me hizo ciento y setenta y cuatro Marico, pero hay uno, Miguel, que es... Y te... Y te... Y te... Una vaina así Que supuestamente... O sea, que es buen Internet Pero que se cae a cada rato, Marico Entonces no es buen Internet, güey Se no es buen Internet, Alfa No, o sea... No es que se cae a cada rato, sino que... De repente llega y pum... Se cae una hora, una vaina así, dos horas Ah, tiene tremendo peo, güey Y coño, Maracaibo puede tener buen Internet Pero no tiene luz, Marico Es un peo con la luz grave ¿Quién tiene un peo con la luz grave? No, 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 eso ya se iba a mover Ya se iba regulando, man Tiene una proyección arachísima, dígalo Cuando se la pare con... Con el extremo Oigan, esperando el espacio Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Vaya, vaya a defender, papá Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido El corre camino, Marico Muy buena jugada La que está construyendo los Wanderers ahora Angier, Marico Te comiste ese gol ahí Tenía que verla Hecho diferente, güey Gran pelunta para Sar Queda todo en el olvido de la situación Ahí Te voy a decir algo Ahí El carajo apena te pasa Le hace la gráfica inversa Boom Pero Pero Ve Está escuchando, dale Está escuchando El esférico del papel Viena hace la tarea Wanderers Para quedarse con el balón Y así Y así Los regalitos Que nos deciden siempre Y así La podría buena Pero tampoco hace milagro Marico Una huevona David Neres Ahí va avanzando con la pelota Va Ni toca Ni viene La mueve Como toque Seguir Esta semana en Riders Tengo 2 Megapaggers La mueve No No Toda No 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 Pero en primer tiempo, claro. Queda una hora marico, hora y cuatro minutos. Ya gana cuatro. A Ale si le da chance, o sea apretado pero creo que si le da chance. Angel marico controla esa pelota marico. Congela el partido Angel atacando. Si, si. Dos y cinco segundos más al partido. Alfonso Davies. Así llegamos al final del partido. Para el equipo de Inshuncasa como lo viste Mario. Tiene chance. Está en la última, está en la última, está en la última. No tenía que ir a buscar el gol marico. Estoy aquí. Claro que sí, quién sabe lo matas weón. No puedo, no puedo. No puedo, weón. No puedo, weón. 100kbps es suyo. 100. ¿Qué? Puya. Puya. Es marico, en esa vaina te... ...te pueda con móvil. Marico, con eso te lanzas... No, no has perdido, no has perdido. No, las partidas de Among go van volando, ¿viste? Mirá, sí. Es así. Yohan Ya tengo que ir aca, voy a ver el partido de ayer Susano Que grande Álvaro marico, bueno ya vengo aca Ah bueno este hecho tiene a Desaili y a Varane marico Se viene el R1 triángulo con todo Acá se vienen ya al campo de juego los Rebels contra el Internacional Señores y los visitantes tienen una gran oportunidad de pasar a la próxima categoría Es algo que vale la pena y hay que aprovechar en la jornada del fin de semana Pero se pueden perder al frente ¡Gol! ¡Gol! ¡No se han marcado! Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio ¡Vamos! ¡Y si Cristo esto es gol! ¡Vamos! ¡Arií tiene poca de adentro de entrada al área! ¡Con la pelota Clive! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo vale ni la paro marico marico 60 de ping pegado cuando no es una mierda viene y me pasa esta maldita mamá huevada no te creo alejandro no te creo lo que me acaba de pasar marico dime que busque futchampión marico no sé qué está pasando marico equipo de plata con 30 de química marico esto es futchampión es futchampión, es futchampión está bien pues autogol, autogol, autogol bueno, bueno por toda esa rebote, por toda buena de la maldita boca que a ti te jugaron los 30 partidos tu cabeza es huevo ah no, 28 28 pues, tu perdiste 2 a huevada por que se lo jueguen huevo, por que juegan a 100 de ping igual que nosotros igual que yo bueno aquí voy a 70 de ping por mi a mierda, no se llevan una agarraba en Estados Unidos a mierda estoy jugando a 14 de ping hace 5 minutos no me acuerdo que esta mierda de picarle el pulo loo ah como una gran abida que forman loo vamos a dividir eso aún overs si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el portero? ¡Y, cabrón! ¡Vamos! ¡Ay, golazo! Marco Roy, vamos. Mamá, ¿qué surdo venezolano? ¿Tú lo conoces, marico? ¿Lo conocen? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces en izquierda? ¡Dale, jato! ¡Vamos a ver! ¡Uy, una recuperación! ¡Solo en un minuto! ¡Chuquiño! ¡Ha entrado! ¡Vuelve a la final! ¡Vuelve a la final! ¡Vuelve a la final! ¡Vuelve a la final! ¡Tráiganme! ¡Para ya mi madre es Nacho que me la como con guacamole! ¡Malditos! ¡Marico, supuestamente que Zidane se da para la lluvia! ¡Vuelve a la final! ¡La finalidad de ganar tres Champions seguidas con la Juventus! ¡Puño, manico! ¡Maldita sea, vale! ¿Por qué me pasan estas bañas? La verdad es que se va a pudrir su carrera el entrenador. ¡Maldito pudo! ¿Con Zidane? ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera va a ir para la Europa League! ¡Ni Siden y Cristian! Es que yo creo que Zidane ni siquiera va a ir para la Europa League. Si van a Europa League, no va a ir ni Zidane ni Cidane, ni se va a quedar Cristiano. Si van al Champions, puede ser que sí. ¡No lo puedo seguir! ¡No se entiende nada porque... ... ... Diga, siento en mi encuentro estos carajos, que malnacidos jodones Que ladilla de verdad No sean así, no sean así como esos carajos Si gano Alejandro, si gano y tienes tiempo, ayúdame Uno, uno tengo que ganar por uno Si gano, si gano si pierdo es que Los otros que se salieron fue por lo mismo, seguramente A ver que se le puede ocurrir al internacional con este Yo si puedo jugar 30 de pin, pero no No me relajaste No No, no, no Me metió el gol y se puede salir Se puede salir ya No me da la pinta, si Vea, si como atacaba de salir tu orejita, en el PIN, le da mal no va a ser suficiente ¡Le han visto! Tienes que meterla, huevón. Estos son los partidos que tienes que meterla, huevón. No. Ah, Rodri, papá. No... Está bien, pa. ¡Un peluche! ¡La pelota que trae a los que no me los puños del arquero! Pero... ¡Dios mío! Que esté a mierda el rey de los triangulazos, ¿o qué? ¡Devuelve y toca rápido! ¡Ay! ¡Ruiz! ¡Vamos! ¡Marco! ¡No! ¡El de rey! ¿Dios mío? ¡No, no! ¡El sí! ¡No quiero! ¡No, sí, sí! Se puede ir por el próximo. ¡No, no! ¡En uno! ¡No, no! En cualquiera de los dos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahí está, te la vuelvo. Ahí está. A ver si da la vuelta también. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, marica! Es que voy a 45 de ping. ¡Maldita sea! Bueno, no me hace el regate. ¡Hazlo rápido! ¡Maldito mamacuego! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah, güey! ¡Ah, oui! twenty cinco. Ah, Lucas. ¡Ah, qué gana la, güey! Eso balones dividido los tienes que ganar tú, Lucas, güey. Si Lucas no me ganó ese balón. ¡Sí, Lucas, me acabo de encontrarme. ¡Cómo Lucas no me ganó ese balón? ¡Maricu! ¡Cristiano, Embape, Bruno, Davis, Neijertotti, Miquel had la batón. Vamos, vale hermano! ¡Vamos! Yo sé, 3 y 4, pero quedan 45 minutos. Necesito una arma amable que si gano me ayude, güey. No, no, qué arma amable si el carajo que trajo el partido, marico. Marico, voy con barra roja, güeyón, y maldito juego parado, no me puedo mover. Va horrible. No sé cuánto pin va. Marico, va de 40 a 120 y se vuelve a bajar. Marico, va asqueroso, güeyón. No sirvió para nada, el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Felipe Coutinho. 10 de profundidad. 10 de profundidad. 7 de profundidad. O sea, más de 7 de profundidad y ya sale solo. Yo tengo 7 y no sale solo, escondí. Depende de si tiene presión. Se pone presión ahí justamente cuando estabas, también. No, marico, voy a perder. Bueno, me voy a perder un momentito partido. Mbappé. Señores, cada ataque es para allí que van a cachar golferos de momento. Marico, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me tiene que dar lag en este maldito momento? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que darle. Tenemos que 120 de ping, maldito hijo de puta. Voy a llamar a Spectrum y lo voy a insultar. Marico. Bueno, le vi a Lucy que no puede comer pepito, marico. Lucy, no comas pepito, dale. Coño, la madre. Yo estoy aquí jugándome la vida y hablando con Lucy. Lo que más de quinto se convierte en una vergüenza para el rival. Y la pelota... No, Miguel, no voy a poder llegar, bro. No, no, no. No, no. Así no, así, así, con este interno así no se puede, bueno. No, no. 120 de ping, 40, 120, marico. Hay speed lag, esta mierda me mame un maldito. Llega así, olvídalo, marico. 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 A la mala venga hay uno de ustedes y me diga Es que hoy tienes que salir a jugar con ping. Llega, lllega, 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 lllega. A ustedes le encanta decirle el flow. ¡Es el padre Ricardo, marico, el que da de critic! Quienes un premio. Mbappé. Ahí va, levando. Que me toque el Elandó, aquí me lo compo. Recupero, se arman bien para tener la pelota desde el fondo. 2 millones. 3.5. Le Ando quedó loco. A ver. No, 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 no. Pele, anda al tabor de los 3 top. No se puede, no se puede, no se puede jugar con este. No puedo defenderlo. Me hace la bicicleta en la cara, guádico, y yo no se la puedo quitar, y se voltea, y se vuelve, voltea, y se vuelve, voltea, y no lo pudo quitar. No siempre hay que pegarle tan fuerte, como dicen por ahí. Eso fue lo que enseño Mbappé. ¿Quiénes llevado Can 0? ¿Quiénes llevado Can 0? ¿Quién carajo eres? ¿Quiénes llevado Can 0? ¿Quiénes llevado Can 0? ¿Quiénes llevado Can 0? ¿Cuánto ganas el récord? No, 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 no. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. ¿Qué es Abac? ¿Loca va aquí con Udon ahí? ¿Por qué no vamos a jugar? ¿Todo metido dos goles? No, marico, le quedó trae Mbappé. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Para meterse de nuevo en el partido. Si no aparece el agón, el dragón. ¡Flyber, marico! No, mate. No, el SSSS pago todo, marico. Yo voy a ir en la vida real y me pongo llorado, marico. De las mejores cosas del 2021, marico, de Pana Nere es leyenda de muchos equipos, marico Tire toda la ataque, man, toda la ataque Lucas Vázquez, el de 4x No, es que Anger ve, marico, 5x4, no me gusta, ponme 1x4x4, por favor Totalmente balanceado No, marico, marico, eso es mentira, huevón, es mentira No puede ser, marico, no viernes, acaba de hacer la maldita animación de mierda, huevón La maldita animación que solo hace ese mamá Vamos con la primera parte, a descansar nomás El partido está... Miguel, ahorita un carajo, marico, le empate del primer tiempo 2x2 y se salió, huevón Ya te escuché, marico, yo escuché todo Un veneco Pero responde el veneco o no, marico Mal escrito, cabrónito, pon la foto al negro No, no le pare ahora, no le pare ahora A mí ayer también se me salió un maldito, huevón A ver A ver A ver, ahorita lo, le ha escribido la cuenta de Gil A escribirle la cuenta de Gil, que Gil no se me está jugando así Mira, maldito, maldito, huevón Para la próxima tengo un par de bolillas Hueca el partido completo Marico, por Dios, huevón Ahorita lo dicho, te dice Si tienes tantas bolas de crema de tu cuenta, pues Sapo, nada, huevón, nada, marico Jajajaja Y me ha ganado No marico no Marico Miguel, minuto 90 2 a 1 me va ganando Me voy a todo lo que da Con todo, tiré todo, toda mi maldita vida La tiré, agarra el maldito Y hace la maldita animación de mierda De arrodillarse y le da con la maldita mano Se fue la pelota Se va la contra 3 a 1 Maldita mierda Lo perdí ya Que lleno tuya Se vendió sueño Maldito lag de mierda también Que 45 de ping Vamos a matar un maldito huevo Este maldito no va a 45 de ping jamás En mi maldita vida No la critica Una fantástica intervención Una entrada limpia ¿Qué hizo Angel? Renato Sánchez Nah huevo, Angel se volvió loco Marico, de hecho creyó que FIFA 19 Y parecía buena la jugada Yo no puedo, no Estoy jugando hasta maldita ¿Sabes quién te mete ese gol? Bruno 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 te mete ese gol Lewandowski Mjum Eso es lo que me encanta de ese marico Buen disparo Ahí está Sí, maldito gola Ha sacado, no Tranquilidad, tranquilidad Mbappé Mbappé Muy buen balón a la espalda de la defensa Oportuno cruce No Perdimos Dale marico, tranquilo, tranquilo El esférico de Mbappé Mbappé Este es el internacional en ataque Este es el equipo que venimos a ver No Vamos a salvarme a la marica Este juego de mierda Mbappé Ufff Esta parece buena, ojo Gran trabajo defensivo Marico por dios, deja tu marica Me va a tirar ver Que espantoso esa barrera Que le van a sacar tarjeta seguro No solo es tarjeta amarilla Si no se viene un tiro libre Una zona de peligro Cuidado que Coutinho Es un mago para pegarle a la pelota Felipe Coutinho Está bien parado para dentro al área Con soltente intercesión Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córdel a la vista Bruno Fernández Marico, recuerda que con el ponto Puedes mandar el Tepa Recuerdo 100 de ping Maldita mierda Maldita mierda Pero Marico, yo creo que he matado Hay que sacarlo ya Reproduciendo desde Alpha No tiene 4 No consigue robar el balón y se va a tirar El Minotauro Goresca Atención que se vienen a sustitución Me la tocan ropa Renato Sánchez Así se abro uno Levanoski la tiene Que hace el día 3 Pero así se abro uno Pero así se abro uno Levanoski la tiene Levanoski la tiene Levanoski la tiene ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Este es una entrada Salvadora Bruno Fernández Una más 90 tiene que salir Es que es mucha media Es mucha media No sé Es 95 media Por más que sea Goresca ha sido la mejor jugadora del año No 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 vale No vale Puede que salgan los ultimate por la media Pero no porque haya sido el mejor del año De los mejores del año Que ese gol marido No vale No vale No ha habido mucho fútbol No ha habido mucho fútbol Por OneFootbol literalmente No 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 Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Mbappé Divino tesoro en el juego En la pelota Me van a vacunar así Que me vacunaron Bello Estaba adelantado el jugador 10 minutos para que se termine el partido 2021 No Entra bien pero no se queda con la pelota Alfonso Davis No Un pu... Mbappé recibe Contra Klyber No bueno No Tranquilamente con el empate Pero muzcan el triunfo en los últimos segundos del partido Muy bueno el 5 atrás Buen momento para ganarlo desde el corner No hay gol pero Carrecho es David, pero no hay huevo, ¿no? Va a llorar Se puede hacer un gol contra el tema, no hay huevo, dale Estamos en el 86 a 4, estamos en la próxima Tampoco a pie Carrasco Ahí recupera una pelota en su área Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue Esto es como en el partido del gol, el gol gana y se viene en el ataque Parecía un ataque claro, se ha escapado Ahora que no te lo quito Apenas un minuto de tiempo añadido Se viene, se viene, lo bota en la gira Se me viene Se me viene Y entró No era lo que te acabo de ir ayer, no es el punto Qué hándica de mierda Cómo sale Tira tiempo pero tienen que tirar el cable Un poquito que... Un carajo con platos Un poco más fuerte es que falló ese Se termine el partido y vaya pesadito Ahí va Qué f... Aquí va, aquí va No... Qué y.... Eso no funciona, eso no funciona No tiene más la equipa ¿Sabes que fuese mi sueño? Que el carajo te tiró la pelota en un metro No, no estas en directo Youtube Estoy triste Estamos a minutos de este encuentro en la jornada de fin de semana Estamos a minutos de este encuentro en la jornada de fin de semana Estoy en triste Estoy en triste No, 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 no Estaba para mi primer oro 1 y... Nuevier me lo quitó con la maldita animación de mamagüeo Corta bien esa pelota Bueno marico Es seriedad Esta vuelve increíble ¿Qué dijo usted Álvaro? Que la semana que viene es seriedad Que paso le metiste acá acá Que paso Jesús Cristo Si le metes otro rápido se va a salir No le metes a presión David Nérez Bruno Fernández Y ahí está el anotante el siguiente Y por ahora el balcambre estamos asido Vamos, 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 vamos Uy Qué chistoso que vos te metes cuando el Frey cerramos Ale me llevó Si, si Vamos, vamos Dale Llegó a la buena La mina lo hicieron El primer tiro de el minuto 60 Vamos a poner a hacer resilón, Max No sé lo que voy a hacer cuando estoy deprimido Vos vas a hacerme resilón Joder, también me he fallado con el espajú Pero no Poco así Lo peor es que la mina fue un poste Y en el rebote le quedó Ayy Rola de presión Tenía para ganar mi maldito partido ¿Cuándo quedaste, Manuel? El fuchamp Me quedaba uno y gané 18 Ese era el partido que tenía ganada El otro era fácil Regálalo ¿Ah? Regálalo Maldito la regalo Capaz me tocó contra la raza Pues ideal que Ale se encontrara con Anger Y Anger fuese un alma bondadoso y regalado al partido ¡Fuebueva! ¡Fuebue, Margot! El bicho tiene... El bicho tiene... El bicho tiene un muro, pero... Está viva para él y tiene... El muro de Berlín, güero La cuenta es Miguel también está viva para él y temor A Sato, Magico, y que hay que... Tienes que sacrificar Si yo viera en Sarasota me metiera en la cuenta de darle a buscar Al mismo tiempo que le damos Mire como no vio en Sarasota Pequeño detalle Mañana jugamos Battle No, después de dos semanas weón Ya salió Bates en 2007 y todavía no hemos jugado con el Bates Ya no controles Ay yo se queja los filas de chabolo O eso espero Yo jugué con Jesús el otro día en Sarasota Yo tu no estabas Bueno ayer Ayer no me quería conectar Me conecté fue en la noche Cuando llegué El partido del carajito que fuiste a ver ¿Era el titular? ¿Era banca o no? De bola que si ¿Careto jugá? Central weón, ni quiere que te diga Yo solo fui con la carajita Un bicho con calidad Y el esta viendo teta Tipo que sabe Carajito que son defensas sabes Hidrarán carajito de Secasport ¿Era banca o no? El R ¿Cuánta años tiene entre Secasport? Eh, doce creo Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Alguien vino Secasport ¿Era banca o no? Secasport es rollo academia En el coche Tienes ganar Tienes ganar Tienes ganar Tienes ganar Tienes ganar Ah, ayer No hay El aquel titular es miami El carajito es miami El carajito es miami El carajito es miami Yo voy a Miami, yo voy a Miami, y que donde voy a? No papi, mira marico todo, marico maldita sea, maldita sea perder el partido así Manolo si no tiene nada que hacer cuando Alejandro vaya a buscar, busque todo el bien Yo se pero Alejandro es una persona impaciente, no voy a esperar que llegue Osea si no sale el primer intento ya se vio bien Uff, wangichang, este maldito chino es increíble Marico que la diga, marico no puede ser que me gane este imbécil Has dicho con Croy y me metió gol con Cancelo No voy a decir algo desde ahorita, el que se vaya a hacer un silón, agarra tiempo y agarra solo Porque nadie se sale, nadie, no hay una persona que se me haya salido en esta maldita No, que es eso que le hicieron que se vio Coutinho No, marico, yo no llego oro uno El carajo no tiene intención de salir El huevo que se salió y por perder contra este mongolo Cueño manico, yo si pierdo partidos de Pajugo, de verdad es recompensa Creo que se cambio, lo que se me ha Creo que si da chance, creo que si da chance por los dos, viste Tu que crees, al 1 minuto 42 quedan 24 minutos Osea tiene que terminar ese, busca el otro y en lo que termine el otro busca el ultimo Si No pierde tiempo para nada Y aceptar y comete el ping No es huevo, no? Como es? A ese ping, a ese mismo, es buena explicación del alto ping Esa fue la, no huevo, nada, se saco la chorra, américo, nunca había explicado mejor algo No hubo algo, eso alto ping, justamente lo explica cuando la gente juega alto ping Que grande, a ver A ver, marico, está meticulosamente calculado Debería ser profesor de computación, marico, su vaina fue arrechisimo, bueno Profesor de computación de mi colegio, vichillo Me llamo, pasé, te pasé una inteligencia artificial Marico, profesor de computación de mi colegio Ya no es Ranger, marico Ranger vino la prego, vichillo está ganando 5-1 tranquilo, marico Eh, ahí si está ganando, mira, en esta cocina, huevo Vamos Puede ser que yo pegue acá, pero un partido como un gafón La jornada de la FUT Champions Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos Ahí lo encontró bien metido entre líneas No, marico, a Angeri ya le toca, marico Angeri ya le toca, marico Ya le tiene que regalar el partido, marico A Angeri ya le toca, a Angeri A Angeri ya le toca A Angeri ya le toca Es que es Andro y se mete en la cuenta de Angeri Mientras están jugando, cuando le meten a una fe Lo bota Alejandro por tanto tiempo, y lo bota Angeri porque a Angeri se metió Angeri ya le toca, marico Y a Angeri tiene que regalar el partido Bien, Dale Marico, ese mamagüevo no se sale Dios mío Ander, te estás metiendo en la cabeza el gol y no se sabe. No hay tiempo, eh. Y esta jugada no llena. Y esta jugada no llena. Y esta jugada no llena. Tan como la de R.J.R.A.S. Ya, no metas más, Ander. Si metes el 5-0, no metas más. Y si... No, es que más tiempo. Estás ahorrando tiempo, boli. Así se yo. Que más tiempo, ahorras tiempo con el poco de animación, en el poco de mierda, que él no vaya a poner una maldita pausa y se ponga a las 3 pausas como un mañador. Que me entienden, pues no le regalen la pelota. ¿Cuánto guitarra llegas tú, Ander? Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¿Y cuánto margin tiene? Ah, es que hace rato tú tenías 17. Si, es que dale, pues echó uno. Ah, cuando dale. Le roba la pelota al rival. Muy bien, por la defensa. Mira, este maldito va a crocher en una plata y... Cuando dale me terminó de jugar a mí. No, Ander, tú llegas. A ti te quedaban... A tu días por 17. Es que dale nada más se le salió un maldito. Nada más. Tranquilo, muchachos. Dios es grande. Cuidado. Alejandro no cree en Dios, pero Dios es grande. Alejandro no cree en Dios, pero Dios le voy a ayudar. Le voy a demostrar que Dios está presente en el siguiente partido. En el siguiente partido, Dios se hará presente. Ya sé, la madre. Ese maldito mamagüeo, ahora que me... No, le va por el 74, ¿no? Ahora me encontré un maldito carioca. Coño de la madre, marico. No puede llegar a uno por mambolico, weón. Que maldita sea el maldito. Dale, marico. Que mal tiempo, que mal tiempo, marico. El balón es tu mejor amigo en este momento. Para recuperar la pelota, al menos intentarlo. Esa pelota es buena, cuidado. Muy buena defensa. Le sacó el balón y mi cuenta se dio. El carajo no entiendo como todavía tiene Fabio de remontar. Muy bueno. Esa se puede pasar la weón. Estoy empezando a hablar, hueón. Yo lo escuché hace rato que yo dije un carajo en Twitter. Merico, Rashford. Farán y Bruno Fernández, creo que era el otro Uno era así, uno era así, era raro No sé que era Fernández, pero bueno Twitter, ¿eh? No sé, pero se ve que era... Twitter, Twitter Pero era un top... El chumpro player, marito, argentino, creo que era ¿Qué te pasó, Alfredo? Alfredo está llorando No sé, pero que no ¿Qué está haciendo? Es un moto, marito No sé, bueno, Alfredo, yo he escuchado a Alfredo llorando en Playboy Era que antes le apareció Klyber en su cuenta, marito Le regalaron a Klyber por... Por ser tan fiel al personso Por el comportamiento En mi opinión, deberían meter Klyber en los... Tenía que haber metido a Klyber en estos swags Y pedía 18 swags por el lunes Relaja ahí Para la gente que no se lo veía a él Es uno de la madre, marito El lunes, tú sabes todo El lunes en la liga no ¿La liga no? Qué puta miedo Sí, la liga no ya no es nada atractivo Pero en la liga no siempre terminan secando unos que otras vainas Sí, hubo unos carajos que eran buenos de ellos Humilitao Ahorita dime quién es bueno Yo a Fél Y que Pedro Galveno Nada más le gusta a Johnny Corona El teca... Coño, el tecatito sí es bueno El tecatito es bueno, pero... Tecatito es bueno, pero... Tecatito es reulcido, cuidado El tecatito es lateral, eh Tecatito es reulcido, cuidado Ay, qué mal ¿Cuándo lo cobro? A ver Marito Yo creo que me tengo un coñazo en la cara, bro Ay, huevo Me lo tapó Buenas, bro Yo no te he arrestado, te voy dando amistazo, pues, bro Coño, marito, no puede ser Que me he fallado dos bolos, bro Este bicho se salió, no Mira, otro carajo que me empate y se sale Ah, no, 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 le gané, le gané, le gané Yo pensé que iba perdiendo, pero que gané Tú eres medio marico, hígado Marico, sentí que el partido era uno a una Huevo, no ha traumado, huevo Tú sientes, no, no, el resultado Tú sientes, lo has resultado Para que me haya fallado como tres de goles Y yo decía, nooo Siglas Me rompo la reacción A la mía Guarde, te caes en el partido No digas No Manolo, gusta el mismo tiempo que él ahorita, huevón Salta de esa mierda Estoy saliendo, ya me salí Yo gana dos, tres a cero, pero Ah Aviso a alguien Saca la pelota, salta No, 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 no No necesito gana tres en quince, marico No, no necesito gana tres en quince, marico Vale, Alfredo Ok, sí Ya Me encontró Salta, salta ¿Puedo la buscar? Sí, ahora se tiene que meter la primera, pero quien quita es mano y ya 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 Ahora es tu, bueno Estoy seguro que ahora es tu ¿Puedo entrar? ¿Entro o no? Bueno, va a salir medio loco Pero no encuentro todavía, creo Ale, pero te está buscando una aplicación de Play 5 o la de Play 4 Te suscribes y te encuentras, maldita sea, de su... No, no, yo estoy seguro que no soy yo Y se le sale, en la huevo, en la hue puta, dios mío Qué tiro ¿Quién? Ya loco No sé Mare, que bien necesito ganar tres en quince, cabrón ¿Qué es eso? A llevar a uno Mi SNR ese, ese será bueno Tres partidos en quince minutos Nadie se lo hizo Vamos Ale No sé si llegue la de... No, no creo No, eso son tres partidos en quince minutos, bolas calpísimo Marico, se tiene que salir, tengo que meterlo ahí, bueno Tienes que tener la suerte de la maldita de... Que se salgan los tres Y con presión tras pérdida Que salgan los tres, gol, se salen uno, gol, se sale el otro Y al otro si lo puedes jugar completo Y ahí está Y ahí está Y llegó el primero La manera de... ... Ay, con cualquier cosa me dices ahí, le pido el favor, bolas De para no le da los bolas Ay, ay, ay Guarte, guarte, para ganar algún partido Ay Mi suena La flor La flor de Alfredán Marico, te amo La flor de Alfredán No se llama este carajo, marico, que carajo Reinaldo Ay, guau, ¿cómo se llama? Vale, muérete, guau No entiendo una mierda el nombre de este maldito Mira Miguel, vamos a Barrefield después de un partido Mira, empatarán a Ale, maldita sea Que maldito Handicard le tuvo una ahí y se lo va a tapar Quiero jugar conmigo de Barrefield después de... Ah, sí, pero cuando termine No, 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 no Dos partidos en 13 minutos, marico Regálame otro, guarte, regálame No, embapé, marico, embapé maldito, weón Va, regálame uno 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 Avísame Guarte Ya no tengo más partidos, marico Ya no tengo más partidos, marico Hue, puta, vale Coño, que te lo voy a regalar Vue, avísame Un huevo entonces Maldito un va a pegar, weón El equipo no se estará mareando el tanto que le pasean el balón El tanto que le pasean el balón Fue el trabajo de la tira Fue el trabajo de la tira Renato Sánchez El esferico de papel El esferico de papel Tira la escena ¡Naguer! 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 No, huevo, en este hecho tiene Amiri de central No, huevo, animal azul Ese maldito Amiri es gigante, marico Es un... Es un... Pero no tiene nada de defensa Tiene 72 Lo que no tiene es presión de cabeza Pero se tiene intercepción Tiene 72 Ahorita con central... Felipe Coutinho No, lo va a usar de central Obviamente, weón Seguro debe tener a Llorente arriba, weón Con la pelota Bruno Fernández Libre el camino, Merciverca Ay, orzai, pero a pena Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? No, se nos va a usar, marica Otra pérdida de balón Que huepudo el maldito árbitro ¿Cuánto queda? 12 minutos Verga Verga Oportunidad desperdiciada Abrazoque desde el fondo Grandier no acepta, pa No estoy bien Buena pelota por la banda Kimmy Enbojé Siete partidos, me faltan 0-0 Al rival de la pelota Cari, weón, y nadie se sale, weón Cuarte, gané Le metí el gol y se salió Este maldito polvero, weón 19 Solo que tiene una flor en el culo, marica Ya lleva, weón Si tiene una flor en el culo, marica Ya lleva, weón Si tiene una flor en el culo, weón Y me quedan como... Cinco partidos Me quedan como... Cinco partidos Me quedan como... 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 Se viene bien pegadito a la raya Veo Renato Sánchez Con el balón matado De hecho no tiene mucho equipo Pero es muy bueno este A ver, tomando mal Y así le pega la pelota Viene a Erodechke Marico, Anger, Anger no le... Anger, regalame un partido, Anger Bruno Fernández, está encontrando empapia otra vez Marico, yo... Me quedo en cuatro, porque yo he ganado cuatro seguidos para llegar a élite El rival de Anger, de Ale, te ha pasado a Polvero Es bueno también, no es que sea Polvero nada más Escribele, Marico, empieza a escribirle, Miguel Ya, no, pero es que tiene que ir ganando, Marico Yo te quiero cabalgar como si fuera yo, ¿qué? Bueno, pero vale, quedan doce minutos, pa 11 O sea, hacía tiempo, pero tiene que ganarlo, Marico, creo Esperemos que en el entetiempo el carajo no se queda, queda todo el tiempo en el entetiempo Ahí está Neymar con el balón Neymar con la pelota Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro, esto se termina en la primera parte, 1 a 1 el partido ... ... Y un gol de miedo Ahora porque nadie se sale, que los días son, salganse ... No, es con el mío que también, que no se suelta alguien está hablando de Mbappé y corre Vamos al surpant Me lo voy a arreglar Luis Salary la rechaza Mbappé La mocha que vuelve Marico, la gente quiere que yo me juegue a un FUT Champion de Arcelon O que maldita mierda, ¡sálganse! Felipe Coutinho Verga Con el balón Matao Pero que nadie se me sale, me voy a vestir Quiero ver que hacen, además por curiosidad que hace la Internacional con este ataque El balón Matao Ha mandado la pelota lejos de su área ¿Qué es? Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Marcador igualado con toda esta intensidad de la Windows El balón Matao Marico, se salió Se salió Ay, ay, ay No me da tiempo para llegar este El partido iba a todo o no? Saliendo el arroz de Guadalupe, marico El maldito por lo que se salió El maldito por lo que se salió Marico, no, no va a llegar este Sigue jugando, sigue jugando Sí, sí, sí Me queda 3 de 3, imagínate Es complicado, pero Si se salen los arrozas más, marico 3 partidos seguidos de la regalada Me pasó de no voy a llegar a uno No voy a llegar a este 3 Guamada No, marico Miguel, regalamos un partido, Miguel Un huevo Gracias ¿Cómo se te regala un partido, guam? No, responda así para la próxima, guam Pero como te va, marico ¿Qué pregunta es esa, guam? Regalamos un partido y se están jugando a la elite ahí, guam ¿Qué es eso? Y sin tiempo Quedan 6 minutos Mierda, este bicho tiene la saca El bicho is Este bicho está en su última partida Por eso no se sale Un partido a otro, pacientemente Embapé Bruno Fernández Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área Leilma Se les escapó la chimbomba Este es el internacional en ataque, este es el equipo que venimos a ver Bruno Fernández Pelota que llega para Kylian Mbappé Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada Mbappé Perdieron el balón Ahora tendrán que rebotar Si, guapudo, está con 5 defensas Lo Más adelante estará más publicado El cual pueden llamar si encuentran algún mediocampista Por eso Coutinho ha tenido que bajar para generar fuego Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile Póngale música en todo lo que quieran Magistral Embapé No, la prorrega si es muerte Esto ya muere Ahí ve el equipo local a presionar Mario Brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar hasta el campo Que el equipo visita Venga Que lindo partido que hemos visto Imposible imaginar quién puede quedarse con él Alfredo parecía mayor desde que estaba en secundaria Nooo, marijo Alfredo, ya te quedan 3 minutos Eso ya Ya, deja tú, él y te voy a tardar allá P место Mierda que lea a Alicia Zampeo a noy A la hija de Guardiola, marica A ver, Mario, lo dibuye en un modo de eso Probable que lo digas a Manuel Lo voy violciendo ahorita, pa Si te pones a dormir todo el día que salen una tesis y te paran es como Batman Nada, me llevo, me llevo, me llevo, este chaval me te voy No, 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 no Marela lo que me que ¿Cuántos partidos te quedan en él? No ¿No te quedas? Ah, perdido No, perdido Marico, acá, te buscan Perdió, dale, perdió Marico, yo te lo doy Pero perdió, perdió el partido No le quemas, coño ¿Qué coño ahora van, tranquilo? ¿Qué? De por sí, hace dos elite Diga, te voy a decir algo bien maldito, Marico, te voy a decir que te salirás en la prórroga, pero... Ya, da igual, eso no hay prórroga Te voy a decir algo No, no, hasta arriba, está cobrado No, no, hasta arriba, está cobrado Está bien Está bien Digo, moro, una Está bien No, tranquilo, Marico, tranquilo ¿Cuándo te quedas? Una mierda A uno No sé ¿Cuándo te quedas? A uno A 1 Angel es el partido para allá Y ahora tiene que ganar si hace Rica partida de vida muerta de Angel Que hue puto lechudo ese maldito le ando Y va a dar tiempo marico por lo que coño Que malo es no Yerba El iba a ganar el mamá Dicen es un coño el carajo ganó sin hacer un coño No era malo Ya les voy a decir algo esta de la Carolina es muy buena No Como medio en plaste mierder Mira el Messi rojo le ha quedado en plata 1 Ay que le sale ahora Vamos a ver que le sale ahora Angel ayuda de este jugando 30 partidos hoy Grandisimo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!